bueno amigos como están vamos a hacer la prueba del video bin como pueden ver tengo el juego de fly simulator vamos a ver qué tal se ve ustedes dejen su opinión dejen sus comentarios y comenten qué tal les parece este video bin ya les voy a mostrar un poco el menú aquí tiene el menú donde muestra en texto podemos configurar lo que es la los colores modo energía está en el máximo pero este modo de regla se utiliza cuando está así está solo usando la batería vamos a colocar los mínimos entonces aquí obtenemos todo el brillo se obtiene todo el brillo ustedes pueden ver aquí podemos configurar los colores esto es como un perfil personalizado este lo hice yo a mi gusto ustedes pueden ver vamos a ver aquí salimos perdón vamos a ponerlo nuevamente vamos al audio audio tenemos tipo cinema yo aquí tengo un por un portátil un altavoz portátil de lg vamos a colocarlo a ver volumen efectos está balanceado vamos cerramos modo cinema que vamos a dejarlo así esto es lo que si lo hayan ya no se puede configurar que se apague en el tiempo ustedes lo programen después de cuatro horas que dan standby pero también lo lo pueden configurar voy a aprender el altavoz y ustedes van a ver que se va a configurar la idea Bueno, ahí tiene El parlante es un LG PK5 Está conectado en Bluetooth Vamos a darle OK Lista de equipos Ahí lo que están registrados Ahí lo pueden ver, conectado Cerramos Este, si no me equivoco Creo que es la entrada Que es automático Nos salimos Aquí tenemos otras configuraciones Lenguaje Aquí Lo que es el lenguaje El modo 3D Aquí cuando conectamos Algo al video BIM Automáticamente lo detecta Está apagado Inicia el settings Lo reseteé a modo Modo de fábrica Está en estándar Aquí tenemos otras configuraciones Bueno El Keystone Está automático Auto Keystone Esto configura el ángulo de la pantalla Ya Igual Pero aquí le muestro Salimos acá Settings Entonces aquí Vamos a ver algo Ese es el modelo Modelo PH510P La versión Tiene un tiempo de uso De 28 horas Solamente Son 30.000 horas Prácticamente Está nuevo Entonces cerramos Y aquí tenemos Lo que es la Microsoft Flight Simulator Aquí tenemos el Microsoft Flight Simulator En el LG PH510P En el LG PH510P Video BIM Ya Configuramos el sonido Vamos aquí Bueno Escojamos un escenario Rápido Un escenario Aquí Vamos al mapa mundial Word Map Vamos a Es una zona de guía Vamos por acá Vamos a poder aquí Marcos de Sandiago Gracias Gracias Gracias. Gracias, amigos. Estamos listos. Vean. La imagen, los volores. Que les gusta. Gracias. 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 Air Canada, 1-1-2-3 SoCal Approach. Squad 6-7-3-5. Squad 6-7-3-5 Air Canada, 1-1-2-3. Air Canada, 1-1-2-3 Radar Contact, 4 miles southeast of Montgomery, 4,300 feet. Cleared through the Bravo airspace. Maintain own navigation. Cleared through the Bravo airspace Air Canada, 1-1-2-3. Air Canada, 1-1-2-3, you are leaving my airspace radar service. Terminated Squad 1-2-3. Air Canada, 1-2-0-0. Frequency change approved. Squad 1-2-0-0. Frequency change approved Air Canada, 1-1-2-3. Los Angeles Center, Air Canada, 1-1-2-3 is type Airbus A-20 and six miles southwest of Gillespie, 8,300 feet. Request flight following. Air Canada, 1-1-2-3, Los Angeles Center. Squad 0-2-6-7. Squad 0-2-6-7 Air Canada, 1-1-2-3. UPS 2636, you are two three miles east. Overspeed. 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 Air Canada 1123, contact SoCal Approach on 119 or decimal six. Good day. UPS 2636 Airport is at your 12 o'clock, 12 miles. Descend and maintain 2,000 feet. Report runway in sight. 119 or decimal six, Air Canada 1123. SoCal Approach, Air Canada 1123, 4,500 feet. 300, 200, 100. 200. 200. 200. 200. 200. 300. 300. 200. 200. 300. 300. 200. 300. 700. 300. Gracias. 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 Overspeed. 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 Gracias. VideoBin LG PH510P De su comentario Recomiende Pregunte Hasta la próxima